En la nota de prensa emitida por el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, detalla que en el último informe semanal que corresponde del 20 al 27 de abril del año en curso, se han atendido y dado seguimiento a 63 nicaragüenses con COVID-19 confirmado. En esta semana ha habido un incremento de casos con respecto a las dos últimas semanas. De la misma forma, 41 personas de las que estaban en seguimiento responsable han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento a 5.498 personas con COVID-19. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por el COVID con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes, cerebros vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas, reza la misiva. Con respecto a los fallecimientos, la nota de prensa afirma que en la presente semana hubo un fallecimiento atribuible al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero no detallan la cantidad de fallecidos. Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 5.253 nicaragüenses. Nicaragua es el país que reporta de manera oficial menos casos de COVID-19 en la región, según el informe del Sistema de Integración Centroamericana SICA, quienes afirma que Panamá, República Dominicana y Guatemala son los países con mayor número de casos de la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solorzan.